Come saludable. Todos sabemos que lo que metemos a nuestro cuerpo, pues nos afecta de cierta forma. Si comes bien, pues tu cuerpo está sano, salvo. Pero si a veces comes comida chatarra, pues quizás no te va tan bien. Tampoco es que te vayas a morir, pero no te va tan bien. El Señor hoy te dice que Él es el pan de vida, porque tu alma también necesita alimento. Y absolutamente todo lo que entra en nosotros, todo lo que vemos, escuchamos, todo lo que pensamos y razonamos, pues afecta a nuestra alma también. El Señor te dice que Él quiere ser el pan de vida, que Él quiere ser tu alimento, que Él quiere que lo dejes entrar a tu alma para darle el mejor alimento posible, la mejor nutrición para tu espíritu. Deja que el Señor entre en tu corazón. Con Cristo siempre adelante.